Y el cultivo del cilantro ha comenzado a dar sus semillitas. Muy pequeñitas, aún están verdes. Florecitas de cilantro, semillitas de cilantro. Miren, aquí va la transformación entre la flor y la semilla. Ahí están. Aquí tienen más semillas. Flores, semillas, flores, semillas. Donde los insectos van, polinizan, se desarrolla la semilla. No es una matita de cilantro, miren, son muchas. En realidad es todo el cultivo de cilantro que puse. Algunas se murieron porque no alcanzaron la luz. Ahí va una pequeñita tratando de dar flor. Se quedó chiquita. Pero las que ganaron la luz del sol, aquí están. Esta es una matita. Esta es otra. Esta es otra. Ahí está otra chiquita. Esta es la más grande de todas. Luego le sigue esto de aquí. Es todo el cultivo de cilantro. Nos fuimos cortando poco a poco sus ramitas y dejamos que la plantita fuera desarrollándose para obtener semillas. Con el tiempo cambiaron sus hojas y desarrollaron estas hojas nuevas. Estas hojas son cuando ya se pone más madura la planta que empieza ya a reproducirse. Entonces, si ustedes tienen plantitas de cilantro, así se verá cuando empiece a dar semillas. Espero que les guste el video. Cuídense mucho. Y se animen a tener sus plantitas de cilantro. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!